Acompañada por miembros de la Ejecutiva, la secretaria del Partido Socialista en campo de Criptana, Carmen Teres Almedo, valoraba los resultados de estas elecciones, asegurando que estos no son los que le hubiera gustado al partido, a pesar de que las encuestas no les daban como favoritos. En cualquier caso y ante lo expresado en las urnas, Almedo, tras felicitar a los populares por la victoria, manifestaba que la pérdida de votos de los socialistas se debe en gran parte al trasvase de votos a Izquierda Unida. Asimismo, aseguraba que el Partido Socialista a nivel nacional, tal y como está haciendo en campo de Criptana, llevará a cabo una oposición leal y útil. Los resultados no son los que al Partido Socialista le gustaría. No digo lo que esperábamos, porque ya sabíamos por encuestas cuáles más o menos iban a ser los resultados. Es decir, que en nuestro caso, en el Partido Socialista, el trasvase de votos claramente que se han perdido con respecto a otras elecciones, han ido a parar a Izquierda Unida. Estos son los resultados. La democracia es esta. Y bueno, pues nosotros, a partir de ahora, igual que estamos haciendo en campo de Criptana, pues a nivel nacional pasaremos a hacer una oposición leal, una posición útil. Y bueno, pues demostraremos al Partido Popular lo que es hacer oposición. Por otro lado, y ante la pregunta sobre posibles cambios en el seno del partido a nivel nacional y sobre un debate interno de regeneración, tras haber perdido en las elecciones locales y autonómicas y ahora en las generales, Carmen Teres Almeida aventuraba posibles renovaciones en un breve plazo de tiempo. Está claro que siempre que hay ciclos, y bueno, pues estos son ciclos, los que llevan mucho tiempo en política y los que llevan muchos años en política han visto que todo lo que tiene que ver con las elecciones al final acaba siendo ciclos. Y un partido hoy está arriba, mañana está abajo, y cuando está abajo es cuando hay que hacer la regeneración. Yo supongo, porque esto ya depende de nuestro secretario general a nivel federal, que es José Luis Rodríguez Zapatero, pero se convocará a un congreso, no creo que se tarde mucho en anunciar, y bueno, pues a partir de ahí empezaremos la renovación a todos los niveles. En cualquier caso, y pese a los datos, Olmedo manifestaba que la lectura positiva es que en campo de Criptana no ha habido trasvase de votos del Partido Socialista al Partido Popular.